Bueno mi gente, el día de hoy les traigo un vídeo que no hago usualmente, es un vídeo sobre mi opinión, sobre algo que está pasando, algo que está siendo muy sensacional que me tomé mi tiempo de investigar, rebuscar, tengo creo que más de un mes buscando información para traerle este vídeo no vengo a decir si es mentira o es verdad, simplemente voy a decir cuáles son las incoherencias de este personaje Has visto ese vídeo de esta persona que dice, este es un libro de gramática, si quieres aprender inglés, nunca debes estudiar gramática quemando un libro, que insulto, es como cuando vi eso me quedé, en serio, estás quemando un libro, no, empezamos mal con eso, verdad lo primero es que no es gratis lo que le ofrece, para nada, pero es algo que vamos a hablar más adelante, ahora mismo no, ok es un tema bastante bueno que quiero dejar al final, quédate en el vídeo para que veas qué pasa nada de lo que le ofrece es gratis, nada es gratis hablemos sobre el tema que él dice que la gramática no es buena, que no te ayuda a aprender inglés bueno, si buscan la definición de la gramática, la gramática es simplemente lo que gobierna las palabras y la organiza para que tenga sentido, ¿no? lo que nos ayuda a tener referencia de lo que estamos haciendo bien o mal en una oración o un párrafo o lo que sea por ende la gramática es una guía, otra cosa también que él nunca aclara es que hay dos ambientes donde un estudiante puede aprender inglés el primer ambiente es aquel que se llama ESL que es English as a Second Language y tal otro que es el EFL que es English as a Foreign Language ¿qué significa todo esto? ESL significa inglés como segunda lengua, quiere decir que una persona va a aprender inglés en el país donde se habla el inglés supongamos que tú eres latino, que eres no sé puertorriqueño, dominicano, mexicano, no sé y te vas a Estados Unidos a aprender inglés y estás meramente reunido con personas que hablan inglés y estás aprendiendo en el país donde se habla inglés versus yo que vivo en la República Dominicana y aprendo inglés yendo a un curso de inglés, no sé, cuatro horas al día por cinco días a la semana cojo unas cuantas horas de clases entonces, en perspectiva, la persona que está tomando clase en el país donde se habla inglés está sumergido en el idioma todos los días 24-7, sin embargo, yo que vivo en República Dominicana, donde todo el mundo habla español estoy aprendiendo inglés cuatro horas al día, no voy a tener la misma exposición de aquella persona que ya vive en ese país, que se habla el inglés ya que esa persona va a estar empapada todo el día versus yo que apenas cojo cuatro horas diarias entonces, tengo un problema que es que a mí me hablan español todos los días todo lo que veo es español, sin embargo, esta persona todo lo que ve es inglés en un año, ¿quién tú crees que va a tener un inglés más avanzado o un inglés más rebuscado o un inglés con más nivel? ¿quién va a tener un mejor nivel de inglés? obviamente, el que está en el país donde se habla y está sumergido bien, oigan la palabra importante, sumergido está ahí por obligación, esa persona tiene que aprender más rápido que yo que nada más tomo cuatro horas al día ¿tiene sentido? eso es lo primero que se debe aclarar, ¿dónde la persona va a aprender inglés? en un país donde se habla o en su propio país donde se habla otra lengua ojo con eso otro punto que nunca aclara es que hay diferentes formas de aprender ya sea que tú seas visual auditivo o kinestésico ¿qué quiere decir eso? que hay personas que aprenden más rápido, ya sea escuchando viendo o interactuando o tocando con el tacto o hay personas que tienen la combinación de audiovisual kinestésico o sea que combinan cada uno de nosotros tiene un poquito de cada uno de ellos pero siempre hay uno que predomina, que sobresale más en mi caso yo soy más kinestésico porque me gusta tocar, me gusta ver yo soy visual kinestésico me gusta hacer las dos cosas me gusta ver me gusta interactuar me gusta tocar ok, this is a book o es book, me gusta tocar el libro verlo, tengo que sentirlo y eso se me graba en mi mente hay personas que simplemente porque yo le explique verbalmente entienden todo esos son auditivos hay personas que con una imagen book se le graba de por vida por ende, tú tienes que descubrir qué tipo de aprendizaje tú tienes si es una combinación de todos o si es un solo y eso te va a ayudar a aprender inglés más rápido o cualquier otro idioma en mi caso estoy aprendiendo francés mi meta es aprender francés en los próximos seis meses ¿qué estoy haciendo? tengo una aplicación que se llama Mondly donde he aprendido palabras, frases rápidas en francés como je bois du café c'est mon père c'est ma mère c'est ma ser he aprendido palabras rápido ¿por qué? porque quiero hacerlo otra cosa que una persona debe entender es que cuando vas a aprender un idioma no lo hagas por necesidad porque si quieres aprender idiomas o aprender inglés porque, no sé tengo que aprenderlo para que me den un puesto en el trabajo o si no me van a botar me van a sacar de la empresa no, eso te pone presión y te limita a la hora de aprender porque lo estás haciendo bajo presión no por placer por eso a mí el francés se me está haciendo fácil porque lo estoy haciendo porque quiero hacerlo no tengo el apuro de aprenderlo me estoy tomando mi tiempo de practicar una media, una hora diaria por ende aprende un idioma porque te gusta porque lo vives porque lo disfrutas te voy a dejar un link acá en la descripción de este video de una chica que se llama Lidia Mahovac espero que haya pronunciado bien su nombre donde ella habla como los políglotas aprenden 10, 9, 8 idiomas de forma rápida por decirlo así rápida dos años sería cómo lo hacen qué hacen y qué no hacen ahí yo aprendí mucho de ella ella es una experta en lingüística e idiomas te va a interesar ver ese video bastante bueno ella sí da tips y pautas de cómo aprender un idioma de forma efectiva te lo dejo aquí abajo espero que lo disfrutes bueno hablemos ahora un poco de lo que él dice en el seminario primero el seminario no dura una hora como él dice dura una hora y 40 minutos en la primera hora del seminario él se la pasa motivándote de que el inglés te va a dar libertad financiera libertad financiera que el inglés te va a comprar no sé el mundo que con el inglés tú vas a conquistar el mundo se la pasa motivándote una y otra y otra vez y al final no dice nada no dice nada o sea es un seminario para yo aprender o un seminario para que tú me motives a que para entender que el inglés es bueno ya yo sé que el inglés es bueno para mí no tiene que repetirlo por una hora completa básicamente él se la pasa como amasando tu cabeza buscando la forma de que tú entiendas que al final te lo va a vender el producto o sea no tiene sentido hablar una hora motivándome diciéndome cosas que ya yo sé algunas incoherencias que él tiene es que él dice que la gramática no funciona para aprender un idioma sin embargo en uno de los pasos que él dice que te va a enseñar de las cosas que te va a enseñar dice que te va a enseñar gramática como así primero me dices en el anuncio que la gramática meramente no te ayuda a aprender un idioma y luego me dices a mí en los pasos de aprender que me vas a enseñar gramática no entiendo otra incoherencia es que dices que los estudiantes que mejor inglés tienen no se no se molestan en leer o estudiar sin embargo en una parte del seminario dice que te va a dar lecturas interactivas pausa me dices que los estudiantes con mejor inglés no se molestan en leer y luego me dices que me vas a dar lecturas interactivas está incoherente eso no no tiene sentido vamos a leer o no se puede leer o no hablando de eso él también menciona un experto llamado Stephen Krashen donde él dice que los estudiantes que aprenden inglés más rápido por decirlo así más rápido son aquellos que no usan lo tradicional bien excelente me puse a investigar sobre este experto y encontré un video que te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video que dice que una persona aprende un idioma de forma más efectiva de nuevo cuando se sumerge en el ambiente donde se habla ese idioma también se ve forzado a aprender y él también dice Krashen dice que tú meramente leer en voz alta leer en voz alta tú solo tampoco te ayuda mucho no es que no funciona sino que vas más lento el proceso es más lento y te tomará más tiempo lo que él sugiere es que interactúes con personas él dice que es más importante lo que una persona te dice lo que tú recibes de una persona que tú lo asimila y eso que te dice tú lo devuelves y haces una interacción que es más importante el input lo que entra que lo que sale por ende él exige mucho él se enfoca mucho en lo que es interactuar con personas en un ambiente donde todo el mundo hable ese idioma y también Krashen dice que los niños no aprenden un idioma básicamente son forzados a aprenderlo porque uno le enseña di papá mamá los niños son forzados así mismo aprenden las personas forzados en el ambiente el ambiente te obliga a aprender y algo que también que él dice es que los estudiantes deben entender que la clase no es un sitio donde ellos demuestran sus debilidades por ende en las clases el profesor lo que tiene que encargarse es que el estudiante se sienta motivado que no se sienta cohibido y que el estudiante tenga una autoestima lo más alto posible él habla sobre la autoestima la motivación sobre la ansiedad y todo eso es algo que él no menciona que en un curso tú tienes que saber trabajar con la ansiedad con la motivación con la autoestima eso él nunca lo menciona es algo muy importante a la hora de enseñar un idioma o enseñar cualquier clase la verdad algo que me pareció muy gracioso él pone un ejercicio donde te enseña inglés él explica dos o tres ejercicios primero pone una oración en inglés luego la traduce automáticamente luego te pone otra oración y te la traduce automáticamente y luego te hace una pregunta en español para que tú conteste en español para que la contestes en español estamos poniendo español o inglés obviamente te voy a contestar porque me estás traduciendo no me estás enseñando estás traduciendo por ejemplo María es estudiante María es estudiante ella trabaja en una tienda donde trabaja María en una tienda claro que te voy a responder automáticamente porque estás traduciéndome no me estás enseñando ¿qué es eso? en una también él dijo en su seminario que los estudiantes que aprenden más rápido estudian más lento los estudiantes que aprenden más rápido estudian más lento cuando yo escuché eso simplemente me sonó la gramática si yo estudio más lento es porque me tomó mi tiempo de analizar las oraciones cómo están estructuradas y todo eso y qué me ayuda a mí a analizar una oración para saber que está bien que está bien formada la gramática la gramática caemos en la gramática de nuevo y también él dice que los profesores no explican de forma profunda cuando un profesor cuando un profesor se queda en la superficie de un tema es porque no quiere abundar mucho con gramática pero si tú hablas de profundizar la gramática entre juegos porque vas a explicar el porqué de las cosas incluso él mismo dijo que él mismo no podría explicar un tema complicado complejo no sé si en inglés o español él no lo explica no dice por ende él no puede explicar el porqué de las cosas él no puede hacer eso porque no es profesor es simplemente aprender un idioma en un país donde él estuvo hay cinco años o algo así claro que vas a aprender español si yo voy a Francia por cinco años necesito pero es por lógica que voy a aprender francés tengo que ser muy bruto muy cerrado para no aprender por lo menos un básico ¿no crees? claro champion tú hablas español así como lo hablas unas faltas de pronunciación normal lo que espera de una persona que no es un idioma nativo pero tú viviste no sé si fue en Colombia o México ya no sé dónde fue que viviste yo sé que estuviste en un país latinoamericano donde estaba sumergido en el idioma hablando con personas y dijiste que nunca te corrigen que nunca te corrijan que nunca te digan que estás diciendo mal no entiendo entonces si tú haces algo mal siempre y alguien no te lo corrige entonces va a estar mal o sea alguien te tiene que decir que eso no está bien pronunciado se pronuncia de tal manera eso sonó ilógico por ende de nuevo volvemos al principio que si quieres aprender un idioma de forma más efectiva tienes que vivir en el país donde se habla el idioma por eso lo habla español vivió en Colombia en México un buen tiempo así cualquiera y quién tiene tiempo de viajar a Francia a aprender francés o al Reino Unido a aprender inglés quién tiene el billete para pagar eso no creo que mucha gente vamos al mágico curso que le ofrece le ofrece el curso mágico del siglo XXI la fórmula secreta de enseñar inglés perfectamente como él dice en tres meses que está científicamente comprobado comprobado por quién quién avala lo que tú dices quién dice esto es verdad lo que él dice entonces el número de personas le han escrito por email para hablar con él sí pero tú dijiste que te escribieron pero no que hicieron tú no has hablado con ellos tú no pusiste en qué quedó la conversación simplemente dijeron que te contactaron claro hasta yo te contactaría porque tú estás vendiendo fórmula mágica por eso entré a tu seminario para ver qué haces a ver si podía aprender algo la verdad pero me decepcioné al final no dijiste nada algo muy curioso es que él enseña dos videos de dos personas que dan su testimonio de sus cursos que no son gratis son bastante caros la primera dice que mira yo sé que tú no me pediste este video pero lo quiero hacer porque tu curso es mágico bla 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 empezó la chica así ¿verdad? y mira yo no tengo por qué hablar mentira en verdad es así el que está diciendo la verdad no usa la palabra mentira tú simplemente dices lo que vas a decir el que va a hacer un video hablando de cómo le fue con un curso o con algo no se expresa así y el segundo me da más curiosidad empieza diciendo mira yo sé que no me pediste este video pero lo quiero hacer ojo empezó como la primera persona hay como hay como algo hay como un patrón ¿no? y luego sigue diciendo mira él es honesto él es transparente ojo honesto y transparente cuando utilizamos esas palabras que no hablamos de dinero y cosas delicadas cuando se habla de un profesor o de un experto tú hablas es una persona con mucho conocimiento es una persona que sabe lo que está es una persona que sabe lo que está haciendo es una persona dinámica es una persona que le enseña es una persona que tiene pasión yo no escuché esas palabras de ninguno de los dos estudiantes de ninguno escuché esas palabras por ende esas personas no me dicen nada al final simplemente me quieren decir que compre lo que él vende hablando de ventas él dice en una parte del video él dice que si tú compartes el link del producto él te va a dar un 50% de ganancia te va a dar un 50% de ganancia ojo yo vine al seminario a la página fue a aprender o a que tú me digas que tengo que venderte un producto o sea espérate estamos haciendo ventas o estamos aprendiendo inglés cual de las dos o sea no entiendo otra cosa él te dice que te manda un pdf que te va a mandar y te emboba durante todo el video para al final no mandarte nada y decirte que te va a dar un descuento de un curso de 5 mil dólares que te va a dar un descuento de 90% que son alrededor de mil dólares si el curso cuenta 960 dólares más otras aplicaciones externas que tienes que comprar al final yo estimé y vale uno dos mil dos mil quinientos dólares ojo tú me dices el principio todo el video lo primero la primera hora y los 20 minutos me dices que es gratis y luego me dices que me vas a dar un descuento o sea es mentira todo entonces al final porque no cumples con lo que dices bien en tu seminario tú no dices nada simplemente me motivas repito después de mí voy a aprender inglés voy a aprender inglés y dices también que el seminario se va a acabar se va a acabar pero dices que cuando se acabe el video del seminario que tú estás viendo ya no tendrás la oportunidad de tener esa oferta yo tengo una semana viendo el video yo entré alrededor de 7 veces al video y siempre aparecía el link donde decía regístrate o sea el hecho que tú salga y entre no implica que no podrás comprar eso es todo marketing puedes entrar y salir cuantas veces tú quieras del seminario y registrarte un millón de veces él va a salir diciendo lo mismo y va a salir regístrate incluso te mando un link al correo mira voy a cerrar en las próximas 24 horas tú abre el correo y sale un reloj contando hacia atrás 22 horas 21 horas y todo eso tú cierra y vuelve y lo abre adivina dónde empieza el reloj 22 horas o sea se repite una y otra vez o sea que él va a cerrar es mentira porque a lo que le interesa es vender su paquete él dice que es un paquete traído de la NASA que la NASA fue que lo creó de allá en la luna lo hicieron en Marte lo trajeron a la tierra y eso va a ser un boom esta gente de marketing también te dice que te da una garantía de 14 días que si no aprendes en 14 días o no te gusta en 14 días lo puedes devolver espérate pero también luego te dice que si has consumido el 40% del curso ya no puedes champion pero en 14 días ¿quién no consume más de un 50%? nada más que tú me pongo un video de introducción y ahí se consume un 5% un 3% a mí a papá le va a venir con esa no manito aquí no somos indios dice mi país que los indios lo mató Colón otra cosa que él dice es que luego de este curso simplemente te vas a dedicar a enseñar inglés a tus hijos que le vas a espérate o sea tú me estás hablando que por tu curso básicamente yo voy a adquirir libertad financiera en cierto sentido porque si me voy a dedicar meramente a mis hijos porque aprende inglés es porque tengo un ingreso un ingreso no sé extra un ingreso residual un activo por simplemente tu curso por simplemente hacer tu curso o sea no tiene sentido y otra cosa que tampoco tuvo sentido es que como yo le voy a explicar a mis niños inglés si yo no sé gramática como tú dijiste que tú no puedes explicar un tema complicado el porqué de las cosas porque no sabes gramática yo tampoco lo puedo hacer con mis niños o sea al final la gramática se importa para enseñar para decir el porqué de las cosas entonces él también dice que ese curso es asequible para todo el mundo eso es mentira porque si yo soy un estudiante que estoy aprendiendo que quiero aprender inglés simplemente para pasar mi materia y todo eso 960 dólares muchísimo dinero o sea todo lo que él dijo ahí no es posible no va a pasar papi eso es una utopía eso es una utopía no va a suceder oh my god y también no tienen que creerme todo lo que yo dije pueden ver los comentarios en instagram en facebook de la gente diciendo me hiciste perder mi tiempo mira para que oye hablas mentira no es verdad lo que él dice me oye que eres en fin la gente lo critica porque él no es claro no es transparente como dicen de nuevo tomen sus propias conclusiones pueden ver el seminario pueden ver los comentarios ustedes deciden si quieren perder su tiempo yo simplemente quise hacer este video porque me chocaba lo que él ofrecía sabiendo que eso era una mera utopía que eso es demasiado bueno para ser verdad entonces espero tus comentarios en la caja de comentarios de este video vamos a seguir trabajando duro aprendiendo let's go